Ay, Jesucristo, todo está en inglés. ¡Qué hambre! Veamos qué comemos. Hola, hello. Hola, buenas tardes. Welcome to Burger King. ¿Qué quieren comer? Por favor, un hambúrguer con cheese, por favor. Hola, holis. Repite, por favor. Ay, ¿cómo se dice esto? Yo quiero un hambúrguer con cheese, por favor. Ok, ¿cuál es un hambúrguer? ¿Cómo? Tú quieres un hambúrguer, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño? No, 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 no. ¿Qué side do you want your hambúrguer? ¿Qué side? No doy whatsapp, no doy whatsapp. One hamburger. What size, tamaño. Ah, tamaño, very grande, please. Ok, ok, un big burger. No, 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 yo no soy bi, yo no soy bisexual. ¿Excuse me? No bi sex, no bi. ¿No big burger? No bisexual, no. Big, grande. Ah, sí, hamburguesa grande, sí, sí. Ah, please, one cocaine, one, the attention. Ok, once I got french fries for your burger. ¿Cómo dijo? French fries. Ah, no, no, juego free fries, no me gusta. No, free fries, patas fritas. ¿Cómo? Patas, patadas fritas. Ah, papa fritas, sí, está bien, please. Ok, you want the formation of frozen nutella at only one dollar and five cents? Ah, ya vale, madre. ¿Cómo dijo? You want the formation of frozen nutella at only one dollar and five cents. Ay, Dios mío, bendito, ¿qué dijo? Ah, yes, yes.